Muy buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas, estimados diputados de la mesa directiva, diputado presidente, diputadas, vicepresidenta. Un placer saludar a todos los presentes. Estamos, como bien ya escuchamos durante toda la sesión, durante todo el día y en las noticias, en temporada de presupuestos federales, municipales, estatales. En ese sentido, hablar de presupuestos con perspectiva de género, es hablar de justicia social, hablar de avance sustantivo, pero sobre todo, es hablar de congruencia y de reciprocidad hacia más del cincuenta por ciento de la ciudadanía a quienes representamos. El proyecto de presupuesto del gobierno federal para el ejercicio dos mil veinte, enviado a la Cámara de Diputados, representa un retroceso para el ejercicio de los derechos de las mujeres en materia de salud materna, sexual y reproductiva, y el derecho a una vida libre de violencia. De los ochenta y tres programas con enfoque de género, veintiséis sufrirán recortes según propone el gobierno federal, en el proyecto de presupuesto enviado a la Cámara de Diputados y que debe votarse el día de hoy. Si bien el presupuesto total para género parece aumentar al pasar de sesenta y cuatro mil millones de pesos en dos mil diecinueve a cien mil millones de pesos en dos mil veinte, el incremento obedece a que por primera vez se incluyeron doce programas dedicados a la entrega directa de dinero y que suman veintitrés mil millones a la partida, pero no son programas que estén diseñados para las mujeres, sino que son programas de nueva inclusión, programas de entrega directa, operación a cargo de la Secretaría de Educación, de la Secretaría del Trabajo o del Bienestar, y que fueron incluidos por primera vez en esta partida con montos muy altos. Algunos de estos programas son, por ejemplo, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, becas para diferentes niveles educativos, y hasta el programa de precios de garantía, pese a que ninguno de estos, reitero, está diseñado o dirigido específicamente para las mujeres. Para programas enfocados solo para las mujeres como salud materna, sexual y reproductiva, se propone un recorte del veintiún por ciento, es decir, de dos mil trescientos quince millones en dos mil diecinueve a mil ochocientos dieciocho millones para dos mil veinte. De acuerdo al anexo trece, que es en donde se distribuyen las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. De las diecinueve acciones de los programas de salud materna, los de salud materna, los que más reducción presupuestaria presentan hasta el cien por ciento, fue el de reforzar las acciones para la investigación en la salud mental con perspectiva de género, y con un setenta y un por ciento, adquirir reactivos para diagnóstico del cáncer de la mujer, es decir, todo esto se reducirá. Con una reducción del veintinueve por ciento, se encuentran los servicios de detección de diagnóstico, tratamiento y control para disminución de la tasa de mortalidad del cáncer de mama, con una reducción del veintiún por ciento, el programa del cáncer de pulmón, y con la disminución del dieciocho por ciento, el programa integral para la atención, a la atención del cáncer cervicouterino, localmente avanzado y metástico. Quintana Roo, es uno de los estados a los que se ha declarado la alerta de género, y en el presupuesto de egresos de la federación dos mil diecinueve, el total asignado para el programa fue tener un déficit de ciento cincuenta millones, según la CONAVI, este año viene exactamente igual. Respecto a la investigación de los delitos relacionados a la delincuencia organizada como parte de las acciones para el cumplimiento de la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, se propone no darle ni un peso, a pesar de que en dos mil diecinueve operó con cuarenta y seis millones. Para el BANABIM, que es el Banco Nacional de Datos de Víctimas de Violencia de Género, el Ejecutivo propone recortarle cincuenta y ocho por ciento, al pasar de dieciséis millones de este año a seis millones en el dos mil veinte. El presupuesto público es la herramienta política, de política pública más importante con que cuenta un gobierno para garantizar los derechos humanos. Cualquier propuesta de política pública que no esté reflejada o incluida en dicho instrumento es demagogia, ya que no se trata de un tema prioritario en la agenda del gobierno y ante la falta de recursos no podrá ser instrumentada. Como mujer quintanarroense y sobre todo como integrante de la primera legislatura de la paridad, yo les convoco compañeras y compañeros a la reflexión profunda, al análisis más allá de colores y de partidos, a fijar una postura digna ante el gobierno federal. Nosotros y nosotras empeñamos nuestras palabras con las mujeres y las niñas de nuestro estado. No podemos ni debemos permanecer ajenos y ajenas a estas decisiones. Significa también ser partícipes de una profunda injusticia. No sólo la historia nos juzgará, sino también lo harán en los próximos meses los familiares de las mujeres que por falta de diagnóstico y atención médica fallezcan. Las víctimas de violencia que no puedan acceder a un refugio, las jóvenes engañadas y enganchadas en la trata de personas y las niñas víctimas inocentes de la explotación sexual, víctimas todas de la indiferencia y de la apatía institucional. La violencia hacia las mujeres y por razón de género, compañeros y compañeras, no es un mito ni motivo de eslogan para campañas políticas. La violencia y la discriminación es una realidad que está presente en todos y cada uno de los municipios del estado y por supuesto del país. Tal vez no tengamos la solución inmediata, pero desde el espacio que ocupamos y desde esta tribuna, claro que podemos, pero sobre todo debemos marcar la diferencia. Muy buenas tardes.